En el video de hoy jugamos un juego de terror de Roblox que la verdad no da tanto miedo, que se llama Piggy Así que no se lo pidan en los juegos de Benja Hola y muy buenos mis queridísimos amigos, sean bienvenidos al canal de los juegos de Benja Hoy día es un día especial porque vamos a probar por primera vez Ay, miedo, miedo, perdón, perdón Vamos a probar por primera vez este juego llamado Piggy, Piggy, o sea, literal, significa cerdo Ok, este juego significa cerdo Piggy, cerdo, lo que sea, ahí está el cerdo de Piggy Bueno, ya, a ver, el juego tiene un nombre un poco asqueroso y cancillo Pero el significado no es lo que crees, ok Entonces, bueno, a ver O sea, el significado no es lo que crees Aquí estamos, cerdo, asqueroso Bueno, ya, 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 a ver El significado no es tan asqueroso en lo que crees O sea, prácticamente es un juego de Peppa Pig Literal, o sea, de Peppa Pig Lo que hay que hacer es simple Es pasto simple Ok, simplemente tienes que encontrar llaves y ir pasando los niveles ¿Qué? No, me mató Traicionera Bueno, a ver Este juego es como de muchas partes Vamos a jugar los mapas que sea Tiene historia, o sea, creo que tiene historia Porque creo que hay un malo que se llama Mr. P Y Mr. P es tipo un... Alguien que quería salvar un ser querido Y por accidente metió un montón de cosas a muchos de los ciudadanos Y los convirtió en esto En gente con armas y con ojos negros o de colores Que actúan súper, súper raro Ok Entonces, hay dos partes Ahí están Y hay un libro dos O sea, hay una temporada dos Que incluso da más miedo Que cualquier otra cosa Che Entonces Si la jugamos Vamos A esta partida que ya le queda poco Es un barco No se carga porque igual tiene un poquito Va al... Mira, mira, aquí está el monstruo ¡Ay! Dios Bueno, a ver ya Vamos para el bug dos A ver Jugar Vamos a darle Eh... Solo estamos nosotros tres Cuatro Bueno Van a decidir quién es Piggy Atención porque van a decidir quién es Piggy Literal ¿Quién es Piggy? Y entonces, bueno, ya Vámonos Espera, voy a ver qué Piggy tengo Ah, ya tengo equipada la mamá Bueno Ya Me vengo para acá Yo quiero el barco, che No, elijeron el capítulo 7 Bueno A ver Eh... Jugador Jugador, jugador Jugador No, no, no Jugador y bot No Che, no, no Ay Dios Ay Dios No Jugador y bot Me estás contando que va a haber un jugador que sea Piggy Y un bot que sea Piggy Bueno Bueno, empezamos Sausen Ah, por mucho que me encantaría llevarte a través del mar del norte El tigre sin tacto se llevó mi bote Tiene que haber alguna otra manera de cruzar el mar No, no hay otra, che Ok, vamos Mira, mira, una pistola Tengo una pistola Mira, ahí hay una llave Ahí hay una llave Que no tengo ni la menor idea de para qué sirvi A ver Hay muchas llaves que abrir, che Eso no me gusta A ver El bot ya está por aquí Ay no ¿Quién es Piggy? ¿Quién es Piggy? Hay muchos Piggy Ay, ahí está Piggy Ahí viene Piggy Ahí viene Piggy ¿No puedo abrir? Ayuda, 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 ayuda Piggy es muy salvaje Piggy O sea, me encanta el nombre de Piggy Bueno, ya ven Vamos Ahí está Piggy Y ahí está otro man ¿Abrir esta puerta? No sé qué es Por aquí debe estar Piggy Es que me da miedo que por aquí esté Piggy No, porque si por aquí está Piggy Que se nos arruinó todo Todos los Piggy Por aquí viene Piggy Ahí está Piggy 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 horrible Horrible Piggy Nos matan a Piggy Bueno, ahí viene la cerda A ver ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Piggy Ayuda, ven Ven, 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 ven Y le cerré la puerta Le abrí la puerta ¿Por qué le abren la puerta al bus? Corre Piggy No sé qué hay que hacer Che O sea, hay algunas llaves Pero Pero no, 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 no No me ayudan ni nada Piggy Necesito tu ayuda Piggy Necesito tu ayuda Piggy No me cierres la puerta sin la cara Piggy A ver Piggy Piggy y más Piggy Piggy horrible Piggy horrible Piggy horrible Debe haber cosas No ¡Quedé dentro de una trampa! ¡No! Oh, wow ¿Cómo hice eso? No tengo ni idea ¡Ayuda! Ay, qué rato de Piggy Hasta tienen trampas No se vale eso No sé, ahí viene Piggy Ahí viene Piggy Ahí viene Piggy No, no, no me cierres la puerta No me cierres la puerta No, no me cerrarás la puerta Corre No he salido de aquí ¡No he salido de aquí! ¡No! Piggy horrible Piggy horrible Vamos al libro uno A ver si hay algo Algo que hacer Algo que hacer Oye, qué interesante Hay muchos Piggy No me gustan ya los Piggy ¡Ay, qué pasó! ¡Oh, Mr. P! ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué hago? Ok, estamos aquí Ahí viene ¡Ay, ahí hay balas! Tengo balas Tengo balacera ¡Chu! Es que aquí no están avanzados Ahí viene Mr. P Ahí viene Baggy Baggy Se llama Baggy Este men se llama Baggy ¡Ayuda! Es muy rápido ¡Ayuda! ¡No vaya donde Baggy! Ahí viene Baggy Se fue con otra chica Ok, tenemos a Baggy Tenemos a Baggy controlado Imagínate que viene Baggy Yo no quiero que venga Baggy Porque si viene Baggy Me muero Como un verdadero Baggy Voy al área principal Con Baggy ¿Baggy viene? No, no viene Baggy Ok, Baggy viene No, no viene Vamos 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 Ahí viene Baggy Bueno, ahí viene George Mira, creo que por aquí está Baggy Creo que va a matar a Baggy George va a matar a Baggy ¡Ay, Baggy! ¡Oh! George George mató a Baggy Me voy Me voy por Baggy Porque Baggy es muy malo Baggy Me gusta Baggy Me gusta el nombre de Baggy No sé a dónde ir Ahí viene el Pasqueroso Ese monstruo Horrible Sí, ahí viene Ahí viene No, no, no Chica, chica, chica ¿Qué tienes? ¿Tienes la llave amarilla? ¡Acá es la llave amarilla! Es Baggy ¿Qué te pasó, chica? No, no, Baggy, Baggy Es que Baggy viene por acá Baggy Baggy Corre, Baggy Ya, Baggy Ya sabe dónde estamos Baggy Ya sabe dónde estamos La papa No, ahí viene Baggy Ahí viene Baggy Ahí viene Baggy ¡No! Baggy, Baggy, Baggy Horrible, Baggy Ya, ya vení ¡Abre, abre! ¡Abre! ¿Qué abras? Ahí viene Baggy Vienen todos Ahí viene Baggy Viene Baggy ¿Qué abras? Ahí estaba la amarilla Viene Baggy Viene Baggy Viene Baggy Viene Baggy No dejo de decir que viene Baggy ¡Corre! ¡Corre! ¡La papa! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Viene Mr. P! Viene Mr. P de Baggy ¡Ay, Baggy, Baggy, Baggy! ¡Mucho Baggy! ¡Mucho Baggy! ¡Y por las dos partes! ¡Oh, Baggy! Esquive a Baggy Épicamente Oye, la chica ¿Dónde está? Ya se fue Esa es trampa Me abandonaron Con Baggy Ok, Baggy, Baggy Viene Baggy Baggy, me voy a morir Baggy Odio a Baggy ¿Por qué viene por todas partes, Baggy? ¿Por dónde más vas a venir, Baggy? ¡Vamos! ¡Apúrate, que Baggy viene! Ok, vamos ¿Por dónde viene Baggy? ¡Ahí viene Baggy! ¡Ahí viene Baggy! ¡Ahí viene Baggy! ¡Ahí viene Baggy! ¡Corre! ¡Por qué viene Baggy! ¡Por aquí viene Baggy! ¡Corre! ¡Por qué viene Baggy! ¡Ay! ¡Juanzola! ¡Se les pudiera cerrar la puerta! ¡Viene George! ¡Pégala Baggy! ¡Toma Baggy! ¡Por asqueroso! ¡Baggy! ¡Muerto! Ok No sé qué hay que hacer ahora ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Entregó! ¡Entregó la purpurina! ¡Entrega! ¿Quién tenía? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Baggy! ¡Está por ahí Baggy! ¿Y ahora cómo escapo de Baggy? Esto está cerrado Esto está cerrado ¡Baggy tonto! Ok, Baggy ¡Escape de Baggy! ¡Vamos Baggy! ¡Escape de ti Baggy! ¡Vamos! ¡Chao Baggy! ¡Ahí viene Mr. Peno! ¡Me pegó un tiro! ¡Me pegó un tiro! ¡Necesito otra moneda! ¿Por qué? ¡Ahí viene Baggy! ¡Baggy! ¡Baggy! ¡Ahí viene mucho Baggy! ¡Baggy! ¡Vete por otros! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Baggy! ¡No! ¡Me mató Baggy! ¡Baggy es muy poderoso! ¡Ay no! ¡Baggy viene! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Y Mr. P está ahí! ¡Mr. P está ahí! ¡Ok, ok! ¡Corre! ¡Corre! ¡Baggy! ¡Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Viene! ¿Por qué? ¡Por qué me viene a mi Baggy! ¡Baggy! ¡Me viene a mi Baggy! ¡Corre! ¡Me viene Baggy! ¡Ok! ¡Se va por otra! ¡Tiene otra moneda! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡No! ¡La papita! ¡Corre! ¡Viene Baggy! ¡Viene Baggy! ¡Se viene Baggy! ¡Se viene Baggy! ¡Se viene Baggy! ¡Se viene Baggy! ¡Ya le entregó lo que necesitábamos! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! ¡Ya le entregó! ¡Sí! ¡Enséñales a Mister! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Bien! ¡Todo está volviendo a mí! ¡Lo siento! ¡Qué! ¡Qué! ¡Salí del hospital con investigadores cuando pensé que estabas infectado! ¡Biengita 3! ¡Qué! Me ayudaron a protegerme y ahora me veo así. ¡Horrible! ¡Horrible! Estás... Perdón, pero estás horrible. No importa cuánto me hayan cambiado, nada me puede proteger de mis errores. ¡Uf! ¡Tensión! ¡Tensión! ¡Finalmente sabes que somos reales! ¡Ahora dime lo que hiciste a mi familia! ¡Uf! ¡Salvajes! ¡Uf! ¡Vamos a ayudarme con mi investigación! ¡Me los quitaste! ¡Los hiciste daño! ¡Te voy a pegar y matar! ¡Ahora te voy a hacer daño! ¡Oh! ¡Georgi! ¡No lo hagas! ¡Chuta! ¡Chuta, Valle! ¡Me da mucha pena por Valle! ¡Me da mucha pena por Valle! ¡Pobre Valle! ¡Pobre Valle! ¡Pobre Valle! ¡Me da pena por Valle! ¡Por qué Valle y Valle! ¡Muchos Valle! ¡Uh! ¡Será mejor! ¡Uf! ¡Este mapa me lo sé de corrido! ¡Este mapa sí que me lo sé! ¡O sea! ¡Me lo sabía! ¡Me lo sabía! ¡Está difícil! ¡Uf! ¡El bot es clown! ¡Clauny! ¡Clauny es un payasote! ¡Tiene cara de feo! ¡Feo horrible! ¡Mira, mira, mira! ¡Ok! ¡Clauny es un payaso grandote! ¡O sea, ni tan grande! ¡Pero sí! ¡O sea! ¡Es decentemente grande! ¡Mira, Piggy, Piggy se ha despertado! ¡Piggy se ha despertado! ¡Y cuando Piggy se despierta! ¡Se arruma hasta todo! ¡Corre! ¿Dónde, dónde viene? ¿Dónde viene? A ver, no viene por ahí, Vaggy. Vaggy, ¿qué digo? ¡Clauny! ¡No sé por dónde viene! ¡No me sorprende que esté viniendo por mí, Che! ¡Corre! ¡Oh! ¡La llave verde! ¡La llave verde! ¡La llave verde! ¡Tengo la llave verde! ¡Atención que tengo la llave verde! ¡Clauny! ¡Clauny es muy verde! ¡Ok! ¡Clauny se va! ¡Clauny se va! ¡El payasito se va! ¡Corre! ¡Bien! ¡Llave roja! ¡Vamos! 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 ¡Clauny no viene! ¡No! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡Ahí viene Clowny! ¡Clauny está por ahí! ¡Clauny! ¡Ok! ¡Muévete! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡Por acá debe haber algo! ¡Sí! ¡Debe haber algo! ¡Sí! ¡La llave naranja! ¡La llave naranja! ¡La llave naranja está por aquí! ¡Y Clowny no! ¡No! ¡Clauny! ¡Ay no! ¡Clauny! ¡No! ¡Sacó un Clowny! ¡Siguiendo me! ¡Va a ser imposible! ¡Alguien tiene que ayudarme! ¡Alguien tiene que ayudarme! ¡Clauny! ¡Ven! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Oye! ¡Ya solo queda una cosa! ¡Che! ¡Ay! ¡Viene! ¡Viene por la otra! ¡Viene por la otra! ¡Ah no! ¡Ya recogió lo que necesito! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Payasito! ¡Ya está abierto! ¡Solo necesitamos el código! ¡Ella tiene la pistola! ¡Ella tiene la tabla! ¡Ella tiene la tabla! ¡Ella tiene la tabla! ¡Ella tiene la tabla! ¡Ella tiene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Bajín! ¡Corre! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos largamos! ¡Ella viene Bajín! ¿Y qué haces? ¡Tengo poca batería! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Se me acaba la batería! ¡Tenemos cinco de batería! ¡El payaso viene por aquí! ¡Ya vamos a llegar! ¡Liberado! ¡Liberado! Bueno chicos, espero que este video les haya gustado Un poco de estrés hubo Valle y Clowny Y los otros Pero sí, nada más que sí ¡Bah! ¡ realise! ¡3T! ¡4T! ¡4T!